Amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentir que tus besos se olvidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació del alma Sentir que tus besos se olvidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació del alma Amor, amor, amor Nació de ti, nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Amor, amor, amor 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 Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre, por favor, miénteme Necesito creerte, convénceme Miénteme con un beso, que parezca de amor Necesito quererte, culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime, mi amor, ¿quién te va a defender? Miénteme, como siempre, por favor, miénteme Necesito creerte, convénceme Miénteme, con un beso, que parezca de amor Necesito quererte, culpable o no Miénteme, con un beso, que parezca de amor Miénteme, como siempre, por favor, miénteme Necesito creerte, confénceme Miénteme, con un beso, que parezca de amor Necesito creerte, culpable o no Miénteme, con un beso, que parezca de amor Solo hiciste bajo el sol En la playa busco amor, de viaje y de un lugar para mí Gente es fiel, gente es fiel, gente es favo Con las aguas, luz y sal y rupte Bebé, el calor sube en manos De pronto flash, la chica en bikini azul De pronto flash, cambia el color del mar Una y no más, ese ya es mi oportunidad Yo tengo el azul y no puedo fallar De pronto flash, la chica en bikini azul De pronto flash, la chica en bikini azul De pronto flash, cambia el color del mar Una y no más, ese ya es mi oportunidad Una y no más, ese ya es mi oportunidad Yo tengo el azul y no puedo fallar De pronto flash, la chica en bikini azul De pronto flash, la chica en bikini azul De pronto flash, la chica en bikini azul Es el año por tu vida más Yo tengo el azul y no puedo fallar De pronto flash, la chica en bikini azul ¡Gracias! 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 Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con la pequeña mguda Y me iré con mi bonita Y me iré con sus ded� Y me iré con la mala Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentir que tus besos se olvidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació del alma Sentir que tus besos se olvidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació del alma Amor, amor, amor Amor, amor, amor Nació de ti, nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació del alma Amor, amor, amor 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 Amor, amor Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme, necesito creerte Convénceme, miénteme con un beso Que parezca de amor, necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor, ¿quién te va a defender? Convénceme, miénteme como siempre Por favor miénteme, necesito creerte Convénceme, miénteme con un beso Que parezca de amor, necesito quererte Culpable o no Culpable o no Culpable o no Culpable o no Miénteme como siempre Por favor miénteme, necesito creerte Culpable o no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No puedo... Gracias. 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 , Gracias. Gracias.